Bienvenidos de regreso a la CIA ROT, estamos conversando con Juan Ignacio Zavala, cuñado del expresidente Felipe Calderón, hermano de doña Margarita Zavala, y acompañaste de una u otra manera al presidente Calderón en su gestión, desde más cerca, desde más lejos, no tuviste una responsabilidad formal, creo que siendo el primer cuñado de la nación tuviste una sana distancia, yo diría, de los reflectores, pero siendo tu cuñado, estando por dos vías en Los Pinos, ¿cómo se vivía eso? A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, el caso que a mí me llama mucho la atención del que se decía que era ya el candidato presidencial de Felipe Calderón, desde un primer momento Juan Camilo Muriño, que muere trágicamente, ¿cómo vivió el equipo de Calderón, la familia misma, el episodio de la muerte, del que parecía la apuesta de Calderón hacia el futuro dentro del PAN, un personaje que el propio presidente de alguna manera inventó como político, lo conoció muy joven en Campeche y lo lanzó a la política. ¿Qué pasó hoy? Bueno, mira, yo creo que fue un golpe del que no se repuso el gobierno del presidente Calderón. O sea, en lo personal devastador, era un amigo. Las campañas generan un espíritu de cuerpo, que por eso es lo de los equipos, que a lo mejor por eso se los lleva a los gobiernos. Generan un espíritu de cuerpo muy fuerte, muy sólido, independientemente de las diferencias. Más en campañas tan épicas como lo fueron la de Fox o la de Calderón, que se ganó por un porcentaje muy pequeño. Entonces, lo personal, pues todos muy abatidos. Se trataba de un amigo, una persona, digamos, en política, y en una campaña y en política, pues vives las 24 horas del día juntos. Entonces, se vuelven compañeros entrañables. Y creo que en lo político, en el oficio gobernar, el gobierno se repuso de la ausencia de Juan Camilo, en términos del tipo de operación política que él hacía, cómo la hacía, y la confianza que el propio presidente le tenía. Es un hueco que, como todos esos huecos, no se llenan, porque siempre está el referente de la persona que lo hacía y lo hacía de manera efectiva. Desgraciadamente estaba en medio de una campaña en contra por parte de la oposición, Juan Camilo. Pero, digamos, creo que es un, si me marcaras, un antes y un después de la operación del gobierno, es la muerte de Juan Camilo. ¿Fue la muerte de su proyecto de sucesión? Mira, yo no sé, porque, dado como estaban las cosas, no sé si fuese el proyecto, era el candidato natural, digamos, pero yo no sé si hubiera atravesado otros cuatro años en esa dinámica de golpeteo constante que fue el gobierno del presidente Calderón. En la muerte, en el homenaje póstumo a Juan Camilo y a las personas que fallecieron con él, pero hablando de Juan Camilo, Calderón reclamaba de manera, desde mi punto de vista, muy amarga, lo que él decía, que nunca se le reconoció el espacio a Juan Camilo, había, decía él, críticas internas, mezquindades. ¿De qué hablaba el presidente? ¿Cuál era, digamos, como la campaña interna, pero en el gobierno mismo? Bueno, yo creo que tiene todo que hablar de este asunto de Pemex, que saca a López Obrador, de corrupción, supuestamente, de Juan Camilo. Pero Calderón no hablaba de López Obrador, yo creo que con él me hablaba de dentro del gobierno. Bueno, no es ninguna novedad que en ese entonces la distancia con el PAN, por la vida de Manuel Espino, que era un presidente del partido completamente adverso a Calderón, desde que fue precandidato, digamos. Sí. Y que abonaban a toda esta campaña en contra de Juan Camilo, ¿no? Entonces era ese, pues, mezquindada ante el colaborador del presidente. Que es, insisto, vuelvo a lo que platicábamos de la relación de Fox y el PAN, que no se definió, el PAN tampoco se supo definir como oposición cuando tuvo un verdadero panista, que digamos que gana Calderón, y dicen, ah, ahora sí llegó el PAN al poder, ¿no? Correcto, sí. Entonces el PAN tampoco se supo definir ahí, primero por Manuel Espino, que fue verdaderamente adverso al presidente Calderón y generando un movimiento anti-Calderón adentro del PAN. Y después cuando el presidente Calderón, pues, bueno, haciendo un uso un poco, yo te lo diría, pues, inusitado en el PAN, pues sí pone de alguna manera un par de presidentes, ¿no? A Germán y a César Nava, y bueno, pues, eso genera un reacomodo ahí en el partido y ya para el momento de la salida de Felipe Calderón ya hay un grupo bastante nutrido para oponerse a cualquier otra voluntad del presidente Calderón. Entonces nunca hubo, digamos, la relación entre Calderón y Madero, es público que era pésima, ¿no?, de lo ríspida. Entonces fue un partido que no supo definirse como partido en el poder. Puede ser por miedo, puede ser por una falta de definición ideológica porque el partido creo que dejó de trabajar sus banderas y de definirlas. ¿Cuál fue tu balance, tu percepción desde tu observatorio, sobre todo el tema de la violencia en el sexenio de Calderón, desde la estrategia, en el discurso, tú que eres un experto en temas de comunicación, parece ser uno de los saldos más desfavorables en la perspectiva, digamos, del gobierno Calderón? Mira, no, yo no comparto eso. Tan es así que en estos días vivimos una vuelta a ese tema, una vuelta a las mismas circunstancias, ¿no?, con una estrategia muy similar. Yo creo que al gobierno de Peña le ha pasado lo peor que le pudo haber pasado con esta fobia que tiene el gobierno anterior, que es terminar hablando del tema de Calderón, como Calderón y haciendo las cosas de Calderón. ¿Qué creo que fue? Bueno, por supuesto fue un tema que son cosas que te rebasan, ¿no?, porque tú no sabes, no puedes controlar a los criminales, no puedes controlar esa voluntad. Creo que el problema radicó más que nada en un discurso, en una comunicación bastante deficiente, en términos de agotarla, no solo en un tema, sino cómo se agotaba, ¿no? Teniendo a un presidente que era bueno comunicando, ¿no?, un hombre bueno para el debate, un hombre bueno para improvisar, un hombre bueno para responder, para contestar, un tipo con ciertas facilidades, digamos, hasta pedagógicas, lo encerraron en un discurso, se encerraron en un tema, y bueno, creo que al final la apuesta no fue mala, porque si tú ves internacionalmente está muy bien calificado el presidente Calderón. Las zonas donde, fíjate, en las elecciones, las zonas donde se recuperó los terrenos en materia de crimen organizado para la sociedad, el PAN ganó, tuvo muchísimos votos a favor, es una, es un desbalance ahí importante, pero sí creo que el término, digo, el problema de la imagen, de la percepción, fue mucho mayor. No creo tampoco que haya muchísimas salidas al respecto, es como si te preguntas ahorita, bueno, ¿qué hace el gobierno de Peña ante todos estos casos? Igual, pues no hay muchas salidas, tampoco es sencillo. Creo que lo que sucede le da un poco la razón a Calderón, en varios términos, él nombraba, se quejaba, quién sabe si eso era bueno o malo, pero al final del día se le recriminaba que se quejara de la falta de colaboración de los gobiernos locales y estatales. Ve el resultado con Peña, es igual. Entonces, digamos, aquí un balance en un problema tan difícil de decir, tan nuevo también para los mexicanos en términos de la violencia explosiva, me parece que hay que apostarle más al mediano plazo para saber cómo queda a ojos de la gente, creo que fue el corto. Creo que la economía la manejó bien, creo que ese fue un buen resultado, salir de las crisis económicas mundiales a las que se llevó el gobierno de Calderón, lo hizo bien, y creo que se le apostó, no sé si voluntariamente o involuntariamente, porque eso no quedó claro en el discurso nunca, a ser evaluados por la vía de la seguridad en todos lados. Bueno, Ignacio, se nos ha acabado el tiempo, realmente te aprecio mucho tu presencia en la silla rota, y mucha suerte en esta noventa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos en nuestras redes sociales y en nuestro portal de internet. Hasta la próxima.